Un cambio de actitud en el programa ABC con Jaime Arimani. Los guatemaltecos estamos viviendo la felicidad de obtener después de la medalla de plata ganada por Eric Pallondo en las Olimpiadas de Londres en el año 2012, el éxito de las Olimpiadas celebradas este mes en París, donde se ganaron dos medallas en tiro con fusil, una de bronce por Jean-Pierre Rol y por Adriana Rol la primer medalla de oro. Como guatemalteco, siento una gran tristeza al ver el estado del circuito olímpico de la zona 4, que está igual a cuando se construyó en tiempos del presidente Juan José Arevalo en 1950. No se ven mejoras. Por ejemplo, la piscina olímpica está igual que cuando entrenaba natación de 1952 a 1965. El agua sigue tan fría en diciembre y enero como en esos años en que prácticamente no se puede entrenar. En 1956 participamos en México contra mexicanos y cubanos en una competencia de jóvenes, donde obtuve para nadadores de 15 años la madera de oro y el récord absoluto de México en 50 metros libres para mi edad, que duró más de 10 años. Cuando nos preparamos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Caracas del 6 al 15 de enero de 1958, hacía tanto fría que en las tres semanas antes de nadar, mi madre nos dio a nadar unas cuatro veces a Escuintla, a los cuatro nadadores del relevo. Al llegar a Caracas el 3 de enero, varios de los deportistas nos enfermamos con hepatitis A, pero una semana después nos permitieron competir, teniendo prácticamente dos meses sin entrenar. Por eso hicimos malos tiempos. Santiago Martínez, que no se enfermó, ganó una medida de plata. El último día de las competencias que ya estábamos mejor, ganamos la medida de plata en el relevo de 100 metros por cuatro estilos. Estilos en dorso, Miguel Ángel Grajeda, en mariposa Guillermo Gomar, en pecho Santiago Martínez y en Estilo Libre. Debemos reconocer que de lo más importante para el desarrollo de tener buena salud a lo largo de toda la vida, es la práctica de algún deporte, que puede ser simplemente caminar cada día, el tiempo que tengamos, el recorrer la distancia que nos proponemos. Señor Presidente, Doctor Arevalo, su padre ha sido el único presidente que ha realizado una obra importante para el deporte nacional. Usted tiene la oportunidad de continuar con su obra al realizar programas de construcción de buenos centros deportivos, uno para cada legión, y a ser el motivador para que también se inicien en los departamentos centros deportivos modernos, donde puedan entrenarse y competir desde la niñez y cultur todas las personas. Para tener en el futuro deportistas mujeres y hombres entrenados, siendo lo más importante su desarrollo personal, y como chapines, tener deportistas que ganen medallas en las competencias internacionales. Un cambio de actitud en el programa ABC, con Jaime Arimani.